Chicos, ¿cómo están? El día de hoy lo que vamos a hacer es a pintar a Hulk, ¿ok? Primero nos voy a mostrarse hasta que termine, pero vamos a empezar con el color rojo, con el código, con el color verde que vamos a necesitar. ¡Alexa! ¡Pon PRC de peso pluma! PRC de peso pluma en Spotify. ¡Pon PRC de peso pluma! ¡Pon PRC de peso pluma! Levanto un baño y luego me pongo a formar, es veneno va para arriba de muy buena calidad, los teléfonos no paran nunca de sonar, si en el salgo una flebita es porque un cliente quiere más. Y bien borrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal. Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van, disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar. ¡Ea! Y bien jalados, con la doble P, los corridos tumbados, así nomás viejo. ¡Se me rompió! 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 Ah, se me rompió! ¡Se me rompió! ¡Sino pon las valenciadas! ¡Quién y yo me rompió! Es mejor que se me rompió, se me rompió. Siento que ando volando y acarná. De aquí nunca nos vamos a quejar, para que vamos a voltear para atrás. ¿Qué pedo yo le voy a explorar? Bien borrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van Lo hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bueno chicos, pues ya terminé No me acuerdo, esto primero Vamos a guardarle acompañándome No, 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 no No No, porque No lo puedo meter Bueno listo Listo, ahora ya voy a meter el resultado Eh Hermoso Se fue abajo Se fue abajo, no No, uy no Es la iPhone 14, ¿por qué? Hace que no tiene punta la iPhone 14 como quieran Ah miren, es que así Es que le pegué aquí Pero pues si hubiese caído en esto duro Y esto está hablando Pues Cuando cayó le pegó, cayó así Pim Y luego se la cayó encima de eso ¿Por qué? Porque esto cayó abajo Cayó así Así era Sí Así miren Así Y luego después El celular se cayó Y cayó encima de eso Algo otra vez Solamente Bueno Esto Si Adiós 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 chicos Adiós